se le está cerrando el mundo a carlos santiago espada conan esta vez el vampiro canadiense saca tremendas revelaciones sobre el mandato y poderío que tiene sobre la empresa triple a y representando a muchos luchadores que prácticamente viven atados a las condiciones de este luchador conan ya que levantando la voz reconoció que muchos luchadores no pueden hacer o decir cosas debido al mandato o quizás el carácter que tiene conan y bueno esto lo dijo el vampiro canadiense y todo esto se le tiene que agradecer nada más y nada menos que al único y original psicosis invasor riper así es ya que de no haber sido por él jamás se hubiera levantado esta rebelión en contra de quien definitivamente está perjudicando la lucha libre mexicana así es no estamos en contra de la evolución pero de que nuestros luchadores mexicanos estén resurgiendo a ser grandes e internacionales a que otras compañías de extranjeros lleguen prácticamente apoderarse de nuestro producto digo nuestro porque somos los luchadores mexicanos los que hacemos triple a el consejo y cualquier empresa mexicana que con mucho orgullo y mucha satisfacción se encargan de darnos trabajo entonces una gran compañía como triple a y lo digo no porque me agrade la compañía sino lo digo porque lo es no puede estar en manos de alguien que definitivamente está perjudicando el ambiente luchístico y bueno esto se ve que no va a tardar en explotar pero escuchemos lo que dijo el vampiro es un mensaje por toda la afición de lucha libre en méxico por mis compañeros en la oficina de triple a por mis compañeros en su elenco yo creo que estamos en tiempos de crecer y cambiar y creo que yo tengo derecho después de 38 años en esta industria de hablar como me siento creo que desde me quitaron de mi puesto fue un juego sucio fue algo que nadie lo esperaba y estoy 100% seguro que nadie está de acuerdo que está con él en la empresa ya me cansé de la gente corrupto ya me cansé a la gente mediocre ya me cansé de la gente abusando de todo creo que triple a es nuestro creo que hay gente que tiene años en triple a yo creo que hay 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 gente que que no se merece de seguir esperando y esperando que están en favor a alguien está en favor de su presencia en la empresa está llegando muchos nombres extranjeros de diferentes empresas de otras empresas en méxico yo quiero mandar este mensaje a toda la banda y si no unimos y si no tomamos control ya vamos a perder todo para siempre yo sé que algunos de ustedes son técnicos y rudos pero estoy pidiendo que y encontramos la manera de dejar todo eso por un lado por un momento de que mi ser tu líder que yo yo sí quiero tomar control de mi casa que es triple a yo ya me cansé de todo eso ya me cansé de ver ustedes sufrir ya me cansé de aguantar las tonterías de la oficina porque yo siento que hay algunos en la oficina que está en liga con conan y creo que no va a haber cambios si no intentamos primero unirnos formar un plan defender nuestro territorio yo me punto yo me paro a tu lado yo voy a ser la primero que toma los pasos de entrar a esta guerra yo no estoy pidiendo permiso a nadie soy fiel con la licenciada Marisela Peña soy fiel con la afición de triple a hasta ahí soy fiel con la banda en el vestidor que somos familia yo no estoy pidiendo permiso no estoy pidiendo opiniones estoy pidiendo la banda que me ayuda que este mensaje llega a los compañeros de triple a apúntense conmigo yo estoy armando una guerra porque ya me cansé de hablar y falsas promesas yo si estoy listo tal vez yo no tengo la condición de antes tal vez mi cuerpo está muy dañado pero no me importa yo prefiero morir en el ring con orgullo defendiendo lo que yo dediqué más de 40 años de mi vida y esa es la lucha libre mexicana yo nací en Canadá pero mi alma mi sangre lágrimas de sudor todos los días me dice vampiro eres mexicano de la familia triple a entonces es hora de movernos ya no me importan los eventos magnos ya no me importa triple manía ya no me importan las transmisiones de televisión lo que me importa es nuestro elenco nuestra dignidad nuestra afición y la futura de esta empresa están llegando muchos aprovechando de nosotros tratando de tomar control depende de nosotros porque nadie viene a ayudarnos yo me encargo de Conan y seguro que él va a recibir este mensaje entonces esta última parte es para ti ya lo aceptaste mi reto yo sé cómo juegas yo sé que nunca estás solo yo sé que jamás vas a cumplir tu palabra y por último yo sí sé quién soy yo son cinco puntos voy a unir los puntos papá y tengo un puño hecho como ladrillo para romper tu cabeza así de plano así de sencillo entonces estoy llamando a los OGTs estoy llamando pagano Dave the Clown el hijo de vikingo los mujeres estoy hablando a todos ya me cansé yo estoy seguro que ustedes también a ver si pueden encontrar la manera de dejar los molestias por un lado porque las mujeres por ejemplo son guerreras yo confío y creo en ustedes los novatos novatos que son somos luchadores es que no no jefe es que a ver es que Carlos se va a enojar es que los gringos viene me vale pone los pantalones de hombre agarra los huevos lo quieres cambiar las cosas o no Conan ya me escuchaste le puedes hablar le puedes decir lo que quieres pero al día y no te voy a avisar puede ser televisión puede ser en el aeropuerto puede ser en tu casa en el gimnasio donde supuestamente estás entrenando puede ser en otra empresa en Estados Unidos no lo sé pero si te prometo voy a llegar y voy a poner un fin a eso grábalo velo muchas veces esto no es un ángulo esto no es una historia nadie está escribiendo ese guion yo estoy escribiendo el guion porque yo si escucho la banda y la gente y la gente en la oficina y los medios todos ya es momento de tomar control de nuestra casa la revolución ya está iniciando quien va a unir conmigo ventilando intimidades de la lucha libre no quedaba de otra debido a esta situación que se está aconteciendo un extranjero cuidando de los intereses o querer defender los intereses de nosotros los luchadores mexicanos por supuesto que es mucho de aplaudirse y todo gracias nuevamente a nuestro gran guerrero luchador psicosis que fue el que inició el que sacó la cara por muchos que definitivamente jamás se atreverían ahora con el vampiro unido a esta causa ya no hay más pretextos como él lo acaba de decir para recuperar la casa de todos estos luchadores que están haciendo grande a esta compañía triple a y bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo compartanlo denle like déjenme sus comentarios porque estoy seguro que van a ser muy interesantes y bueno ya lo saben nos vemos en el próximo vídeo saludos que van a ser muy interesantes y bueno nos vemos en el próximo vídeo